Y con sabor tropical, tengo la jubile de la piel En el cielo está mi madre, al padre fue consagrada Porque era tan humilde, por eso fue coronada Aunque a muchos le moleste, yo le canto con el alma Aunque a muchos le moleste, María fue coronada Aunque a muchos le moleste, María fue coronada María fue coronada María fue coronada Por los ángeles del cielo En el capítulo 12, libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Vestida por el sol, toda la luna está parada Coronada su cabeza, es María la humilde esclava Coronada su cabeza, es María la humilde esclava Fue coronada María María fue coronada Suéltame ese mambo sabroso Y ella es una mujer cargado de bendición y unción Guadalajuría Velázquez Guadalajuría Velázquez Y el mambo con la queso de Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada María fue coronada La madre de mi señor María fue coronada Llévala en tu corazón María fue coronada Fue coronada, María María fue coronada Fue coronada, María María fue coronada Esto es Campo Campo Rico Ya tú sabes Campo Rico